Hola que tal amigos, por aquí saludando a los amigos José Torres Voy a cantarles una canción muy bonita que se llama A Través del Vaso Una canción que me están pidiendo mucho Me dijeron que me la aprendiera y me la aprendí Para todos ustedes, a ver como sale Espero que la compartan y que leen su like Dice Quisiera morirme en una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro Su cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso no la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Ahí queda esta bonita canción para todos ustedes Compártanla y denle su like Gracias, saludos ¡Gracias!